Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que la economía cada día se va deteriorando, incluyendo las recientes reformas que vienen a empeorar más la situación y ocasionar desempleo y hambre. Nicaragua ha vivido de las remesas familiares y las remesas familiares le han contribuido a su sostenibilidad, a la comida. Desde hace algunos meses el gobierno ha venido apretando la faja a los nicaragüenses, primero con el alza del agua, con el alza de los precios de la canasta básica, es decir, se ha venido metiéndole a los productos, por ejemplo, a la carne, es carísima la carne, si vos querés comer bistec, por ejemplo, la carne vale, la libra de carne vale 120, Córdoba 160, o sea, es carísima. Si querés comer pollo igual, incluso ni las alas ni el pescuezo es barato, es carísimo. Entonces, una libra de pollo, qué sé yo, que tenga carne en una pierna, te viene costando más de 45 Córdoba la libra. Eso es un problema. Y ahora que se aprueba el alza del precio, el precio de la energía, eso te la va a encarecer. Incluso, ya no es únicamente que vos venías viendo el medidor, viendo tu medidor para que no vas apagando todas las luces. La verdad es que es bien difícil vivir en Nicaragua. O sea, y peor aún cuando está esa bolsa de 70% de nicaragüenses, que es más de 2 millones de nicaragüenses que viven del trabajo ambulante, de la informalidad, del autoempleo. Molina manifestó que ante esta situación se sacrifica la calidad de educación y salud. La calidad de vida se sacrifica, entonces ese es un gran problema. Es decir, Nicaragua está pasando por una situación de una crisis profunda, no únicamente política, sino también social y económica, porque una cosa te lleva a la otra. Si vos le subís a la energía, como efectivamente ahorita se acaba de aprobar, esa alza en la energía va a impactar en los productos, en la compra de los productos básicos, va a impactar en el transporte, va a impactar en el calzado, va a impactar en el consumo.